Hola, ¿qué tal? Una vez más, convocatorias. México les da la bienvenida a un video más desde su canal que les comunica y les brinda noticias a la brevedad. Gran noticia, amigos adultos mayores de la pensión del bienestar. Hablemos sobre los pagos mensuales de 3 mil pesos. Hablemos sobre estos posibles 12 pagos que ustedes van a tener. Ya no tendrán 6 pagos al año, serán 12. AMLO lo hizo completamente oficial, lo hizo posible, ya lo habló, ya lo mencionó, ya lo propuso. Vamos a hablar sobre esta gran noticia porque más dinero y menos años para recibir la pensión bienestar para las personas adultas mayores. Quédate hasta el final de esta información y apóyame con tu manita arriba y suscribiéndote a este canal. Si tú eres uno de los más de 11 millones de beneficiarios que dependen de este programa, que la reciente noticia te va a alegrar. Se ha anunciado un incremento del 25 por ciento que estoy seguro que tú ya sabías, pero es importante recalcarlo en esta información porque obviamente va con el tema. Así que la pensión bienestar destinada para las personas adultas mayores es uno de los programas sociales más grandes en el país. Actualmente más de 11 millones de las personas de la tercera edad reciben un apoyo bimestral de 4 mil ochocientos pesos. Para muchos este monto es esencial para gastos diarios. Aquellos que pues ya no laboran, ya no trabajan en algún otro lado. Hay algunos que sí, hay algunos que no, hay algunos que tienen la posibilidad, hay algunos que no. Recordemos que esta pensión es universal y con que tengas 65 años cumplidos sin importar tu estado económico, por ley que te corresponde. Así vivas bien o no vivas bien, esto ya es universal y aplica para todos. También les comento que el presidente ha compartido que en el año 2024 el monto otorgado por el programa aumentará con un incremento del 25 por ciento. Los beneficiarios ya no recibirán 4 mil ochocientos pesos, sino 6 mil pesos. Además de este alentador anuncio, hay planes de modificar la periodicidad del pago. Aunque actualmente se realiza bimestralmente, se está evaluando la posibilidad de que sea mensual o quincenal. Esta propuesta está siendo discutida por la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Mencionan, AMLO menciona, estaba platicando con Ariadna Montiel, que es la encargada de los programas del Bienestar, y Juan Pablo de Botón, que es el subsecretario de Egresos de Hacienda. Ya estamos buscando un acuerdo para que no se entregue bimestral. La misma cantidad, pero mensual, y si podemos quincenal. Eso fue lo que expresó el mandatario. Finalmente, es importante destacar que hay propuestas en la Cámara de Diputados para modificar la edad mínima para acceder al programa. Si se aprueba, pasaría de 65 a 60 años. Esto permitiría que más personas puedan beneficiarse de este apoyo gubernamental. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustaría recibir el pago cada 30 días? ¿Te gustaría que la pensión se reduzca a 60 años? Déjame tu comentario y te veo en el siguiente video. Todavía no es oficial esto de la edad. Esto está en plática. Hay propuestas, pero no hay nada oficial. No se me vayan a confundir. Y sobre el pago mensual, también. Todavía falta que se haga oficial. Lo importante es que ya se sabe. Ya hay propuestas también. Los veo en el siguiente video. Cuídense mucho.